17 minutos, levanta la pelota, Cerrito resta con golpe de cabeza, Coelho, Coelho coloca para Zavala. Llevó Zavala, se consagra la pelota por parte de Fagundes, Fagundes tocó para el Puma Rodríguez. Al avance el Puma Rodríguez para Fagundes, Fagundes quiere colocar la pelota para atrás. Vino en dirección del Jorge Carballo, Carballo para Llinela. Ataca Pancho Llinela, pide por el sector izquierdo Zavala. Vino para Zavala, Zavala para Llinela, quiere escapar, gran quite Perujo. Devuelve con la pelota, devinada el marcador lateral, pierde con Zavala. Zavala entregó para Cándido, Cándido levantó para Suárez, entra para cabecear la pelota por izquierda. Vino para Zavala, está bien, el pase al medio, está gol, 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 gol. Le lo será el Treza, le lo será el Treza. Jugada por la punta izquierda Zavala, la pelota metida por Cándido. Derivó para Zavala, el toque de pelota busca pie y entraba para rematar la pelota Fagundes finalmente. Fagundes le ganó a Treza, la entrada a Treza estaba detrás de Fagundes. Y Fagundes le pega primero, decretando el número 10, Fagundes. Franco Fagundes, el tanto, cuando transcurre exactamente 18 minutos. Fagundes, autor del gol, Fagundes, anotó gana nacional por 1-0. Fagundes, 18 minutos. Cayó el primero, rompió la línea Fagundes de atrás. Muy buen pase cortado para Zavala, que inteligentemente la me olía de volver al medio. Y Fagundes atacó la pelota al espacio, a donde no marcaba Cerrito, demoraba Cerrito en quitar la pelota. Y Fagundes aprovechó de atrás, abrió la cuenta y ahora está pronto para seguir de largo. Rompió la telaraña nacional, la telaraña que le había armado Cerrito. Tocó bien por izquierda Zavala, Cándido. Aparece Fagundes como centro delantero, abre la cuenta al tricolor. Va a colocar la pelota el conjunto Cerrito, al medio vino el pase en dirección de Da Silva. Da Silva ataca con la pelota, colocó para Villoldo. Villoldo levantó un centro, halló balón que vino para Cebedo, perdió la pelota, tomó Da Silva. Resta con golpe, cabeza, el pumita, rodillas, para colocar en dirección de Fagundes. Fagundes para atrás, combina el balón tirando en largo juntamente con Cándido. Cándido coloca una pelota para Fagundes, se va escapando. Tocó al medio, viene Ginela, viene, 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 ¡gol, gol, gol! ¡Gol, Carvallo! ¡Gol, Carvallo! ¡Carvallo! Fue la pelota para Carvallo y pegó un pontín cuando estaba por entrar a la área chica Carvallo. Y allí expresa con esta jugada un golazo para el Nacional Carvallo. Después de recibir el pase en profundidad, ganó, llegó, puntió la pelota, levantó. Allí en media altura y la pelota entró lenta contra el arco de Cerrito. Nacional 2, Cerrito 0, Carvallo. Hermoso golpe al Nacional. ¡Qué asistencia de Franco Fagundes! Creo que le pegó con cara externa del pie. Con el dedo meñique le puso la pelota en profundidad. Carvallo que desde atrás arremetió y también definió en forma exquisita. Nacional acaricia el clausura en este segundo tiempo. Comienza Nacional a tomar un sorbo de la copa del clausura. Ahora el segundo gol para uno que fue el mejor mediocampista de este Nacional, Carvallo. En la definición gana el tricolor 2 a 0. Va a colocar la pelota, Cerrito se va a adelantar para colocar el balón por la punta izquierda, Pimienta. Ubica la pelota, Pimienta, se adelanta el marcador del conjunto, Cerrito Villoldo. Finalmente levanta Villoldo al medio, corre para tomarla por el medio. El delantero calzada, corre Barrera, perdió la pelota, Barrera, cabezazo de Pimienta. Volvió a tomarla el número 21 Sánchez. Sánchez pierde la pelota con Franco Martínez. Franco Martínez para calzada, calzada para Villoldo. Villoldo para Falcón y se entra con Barrera. Cabecea de pelota, finalmente Barrera entró, batirán, tiró. Saca la pelota, veía, lo se tiene, el tanto, Cerrito, ¡voy! 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 ¡Voy de Cerrito! Creo que fue Franco Martínez el que empalmó la pelota decretando el tanto. Un remate violento, entró Perujo y entró Franco Martínez. Y uno de los dos le pegó violentamente la pelota decretando el tanto. Me dio la impresión de que fue el futbolista Perujo Franco Martínez. Uno de los dos tiró violentamente decretando el tanto Perujo. Julián Perujo decreta el tanto para Cerrito, 2 a 1, descontó, gol del honor para Cerrito. Sí, pero tremendo error de la borda, ¿eh? Dejó picar la pelota dos o tres veces en el área tratando de que saliera Roget. No salió Roget, lo regaló la borda y deja minutos que pueden ser peligrosos. Pero estaban en el área como que estuvieran solos. Allí la dejó la borda, picó, remató uno, tapó Roget con el pie izquierdo y después Perujo hace el tanto del descuento. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Uno está ganando 2 a 1, nacional descontó Perujo. El experimentado Jorge Cerrito con remate violentísimo al borde del área grande. Devuelve la pelota nacional, viene a tomar la borda. Allí en palma, violento, remate en la mitad de la cancha de la borda. Dame una informa, por favor. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Faltó un minuto, mal descuento, pelota que vino al medio para Suárez. Suárez quiere penetrar, perdió la pelota y la paró Lantirio que va a devolver. Baterías Moura, líder en ventas en el Guay. Moura, la batería de las grandes marcas. Faltando un minuto, mal descuento, para que termine pelota para Calzada. Deja pasar Calzada, quitó Lozano y Fahau contra Calzada. Tiro libre correspondiente al equipo de Cerrito. Este partido está para una picada y en cada picada nos pueden faltar Lays. Hora de fútbol, hora de Lays. Círculo central de la cancha, se toma de atrás la pelota, la manda el gol Belaje. Belaje le dio para Pimienta, Pimienta 2 a 1 el partido. Va Pimienta tirando abajo, se va afuera, tiro de meta para Nacional. Eso es, jugar en equipo como los caminos de fotón que trabajan con vos codo a codo. El mejor costa de mantenimiento en fotón. Trabajamos a la par, importe y respalda Homero de León. A ver, servime uno con tres cubitos de hielo. O es que Cato se les josece probó si no cambia. Además están todos. Todos los repuestos Chevrolet en Jaguarón. Jaguarón y Galicia. Va a pegar la pelota con la meta, lo oye. Para pegar, mejor pegar con Fanatita en cualquier superficie. Tendieron 30.000 personas, 2 a 1 está ganando Nacional. Los goles Ticoló y Fagunda en primero, Carvaldo en segundo. Perujo descontó para Cerrito. Ojo, eh. Un error que puede costar caro. Quedan cuatro minutos, otra Macana y Nacional se le escapa el campeonato, eh. Cuatro minutos, descuento, gana Nacional 2 a 1. Cerrito se le va arriba. Va pelota colocada para que detenga la pelota el jugador Perujo colocando con Franco Martínez. Perdió Franco Martínez, tomó barrera. Le dio para Pimienta, saca la pelota a Lozano. Volvió a tomarla por el medio Pimienta tirando afuera a Franco Martínez. A un gol que va a tomar Nacional. Si se cansa es porque no descansa. Cambia el colchón por un Duciel. Tecnología, calidad y garantía. Con mano de obra uruguaya este mes con 25% y 15% de descuento en Duciel.com.v. A un gol que va a tomar Lozano. Va a colocar la pelota a Lozano. Ya en la postrimería del partido. Ubica la pelota. Vieron 30.000 personas. Lanzó a Lozano por la derecha. Lozano le dio para Fagundes. Fagundes perdió. Devuelve la pelota a Velázquez. Ataca a Velázquez. Tiró en largo. Corre a tomar barrera. Llega primero para controlar Roche para Nacional. Si está pensando en revocar, piense en Urumix. Urumix, el decano del revoque uruguayo. En Flow Cablevisión ya se vive el Mundial. Sorteamos cinco camisetas de Uruguay. Firmadas por Suárez. Ida a Televisores 55 pulgadas. Visita a Flow Cablevisión Uruguay. Bueno, Alibé. Roche ni la va a correr. Hace el tiempo para que pasen los minutos y termine el partido. Un partido. Porque no quiere arriesgarlo. No tenía riesgo Nacional. Un partido sin riesgo termina poniéndolo en partido a Cerrito. La embarró la borda Arce y se vino el gol de Cerrito. Está en dos a uno. Dos a uno gana Nacional. La borda y Almeida. Pero la borda dejó la pelota y Cerrito se le vino arriba. Ojo que se viene Cerrito otra vez. Va pelota por la punta en dirección de Jorge. Escarone. Escarone tocó para el player Franco Martínez. Le dio para Perujo que descontó. Avanza con la pelota Perujo. Perujo devolvió para atrás en dirección de Velázquez. Velázquez llevó la pelota tirando un centro. Va para Villoldo. Golpe de cabeza contraria. Corre a tomar barrera. Dejan pasar la pelota. Barrera deja pasar y se va afuera. Hay saque de arco favorable Nacional. Ahora somos Sigo Memory. Sumamos nuestra experiencia de 35 años a la mayor empresa latinoamericana de contabilidad. Súmate a Sigo Memory. Saque de arco. Le va a pegar la pelota a Roger. Para pegar mejor pega con Fanatita en cualquier superficie. Falta un minuto y medio para que termine con descuentos incluidos el partido. No fue gran partido Nacional. Le venía diciendo. Le decía Faría que había jugado muy bien. Yo lo vi jugar de media máquina para abajo. Más o menos como ha jugado en los últimos seis partidos. Sí, no, pero aflojó en los últimos 15 minutos. Y esta sorpresa le complicó el final del partido. Devuelve la pelota Nacional. Va el pase para Fagunde. Coloca para el colombiano Castro. Puede venir. Ataca Castro. Tiró para Fagunde. Resta violentamente la saga del conjunto amarillo. Volvió a tomarla por el medio. El Juan Almeida juega para Suárez. Gol. Gol, pero Upshay. Gol, pero Upshay. Cobre el árbitro del partido. Estaba adelantado Suárez que convertió un golazo. Pero el árbitro la nula indicación del Laimann. El señor Nieva. Tiro libre correspondiente a Cerrito. Cuando estamos a menos de un minuto del final. Selvir en ruta 5, kilómetro 25. Selvir. Todos los repuestos para autos y camiones. Tiro libre que va a tomar Lendinio. Tapicero no camine más. Que necesita. Que busca. El susto más completo y los mejores precios en el mismo lugar. Centro Tapicero Cerrato. Casi 8 de octubre. Pero comienzan a agitarse las banderas y los pañuelos blancos. En la tribuna del Estadio Centenario. La tribuna olímpica. Copada por hinchas tricolores. La tribuna colombia. Devuelve la pelota nacional. Resta con golpe cabeza. Trazante, trazante para Fagunde. Fagunde que convirtió el primero de los goles. Perdió la pelota afuera. Le están quitando por pimienta a un gol que va a tomar nacional. Se va a clasificar campeón de clausura. Estamos en tiempo cumplido. Estamos exactamente en los cuatro descontados. Vamos a un gol que va a tomar nacional. Va a ser campeón. En rutas 1, 5 y 30. Líder en transporte. Encomienda. Estudio y cargo rápido. Seguro puntual. Lo envía hoy. Lo recibe el mañana. Va a ser campeón del clausura nacional. Que va a tener que jugar semifinal con Liverpool. Si gana la semifinal en el primer partido nacional. Será el campeón uruguayo. Si pierde, tiene dos ocasiones más. Ahí a un gol que va a tomar nacional. Se adelanta Lozano. Coloca la pelota al medio. Le restan finalmente atrasante. Le resta Franco Martínez. Corre a tomar por el medio Barrera. Perdió Barrera y ganó pelota Perujo. Avanzó Perujo. Perujo quiere colocar. Pierde la pelota. Tiempo cumplido. Vino un centro para Barrera. Le dio para Escarone. Perdió Escarone. Saca para cualquier parte. Cuando pita el árbitro. Terminó el partido. Ganó Nacional por dos goles contra uno. Abrió el score Fagundes. Aumentó Carvalho y descontó Perujo en un partido que Nacional no dio espectáculo. Cabe decirlo. Terminó ganando. Que era lo que necesitaba. Como viene haciendo. Sumando puntos. Algunos empates. Otros triunfos. En los últimos partidos. Sin consagrar un fútbol. Que lo jerarquizó en algún momento. Y que ahora es parecido a un fútbol netamente discreto. Pero resultados son resultados. Se consagra con justicia. Campeón del torneo clausura nacional. Voy a presentar el primer comentario de los comentaristas. Presenta Oromix. El decano del revoque uruguayo. Bueno. Nacional consigue ganar el torneo clausura. El partido lo abrió fácil. Lo llevó y lo encaminó fácil. Después hizo cambios. Y apareció un dejo de displicencia. En ciertos momentos del segundo tiempo. Y una displicencia tremenda de la borda. Que dejó picar tres veces. Ni Almeida atacó la pelota. Ni Roger salió. Y puso a Cerrito en partido. Y un nudo en la garganta de los hinchas. Se lleva merecidamente el campeonato clausura nacional. Hasta ahora fue el mejor del año. Por la tabla anual. Fue el mejor del año. Nacional. En el clausura. Ganó con un margen corto. Déjeme decirle una cosa. Con este nivel futbolístico. No le va a ser fácil Liverpool. Esto ya se lo voy a ganar. Yo creo que es un partido diferente Alberto. Es diferente. Liverpool es un equipo que ataca. Que va a buscar el partido. Le va a dar mucho más espacio a la nacional. Sí. Pero ojo al gol. Porque también tiene goles que la mandan guardar. Yo creo que ha jugado partidos contra equipos no tan complicados. Lo complicó River Plate, por ejemplo, a la nacional. A ver qué dice Arce. Es increíble un partido que lo liquidó cuando llega el segundo gol del equipo tricolor a los tres minutos del segundo tiempo. Y después que termine haciendo tiempos cuando pensó que ya se terminaba el partido. Creo que se adelantó al final del partido el equipo de nacional. Por eso Cerrito descuenta en esa jugada y después quiere seguir de largo. Pero justificado ganador el tricolor que se queda con el campeonato clausura con la tabla anual del año. Y ahora tendrá que definir en semifinal con Liverpool. Bueno, se está armando el tinglado para darle el premio correspondiente nacional como campeón del torneo clausura. Campeón de la apertura Liverpool. Campeón del clausura nacional. Líder de la tabla anual sin poder ser alcanzado nacional. Tiene ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Si en el primer partido logra ganarlo frente a Liverpool, ya nacional es campeón. Si lo pierde, tiene dos partidos más para poder recuperarse. Si lo pierde dos partidos, entonces será campeón de Liverpool. Pero si ya gana el primer partido que tiene que jugar el día 30, ya nacional es campeón. Han venido 30.000 espectadores fruto de que Nacional está cerca de obtener el campeonato clausura y lo logró. Vamos a presentar el nombre del zumbo del partido. De Celeste presenta el jugador zumbo del partido. Yo voy a quedar con el partido de Franco Fagundes, autor del gol y asistidor para el gol de Carvallo. Para mí el más parejo en los 90 minutos. ¿Arce? También lo voy a acompañar porque Fagundes hizo un trabajo al que nos tenía acostumbrado que no venía rindiendo. Pero quiero destacar el trabajo de Ginela en la mitad del terreno. Un muy buen trabajo del número 17. Bien, señores, sí, yo destacaría a Fagundes como el hombre más importante por lo que hizo en el primer tiempo. Ganó Nacional 2 a 1, primer gol de Fagundes, segundo Carvallo, descontó Perujo. Van a tener ustedes el comentario de Ernesto Farid Vichararse, la locución de Miguel Aripe. Gracias por la atención dispensada. Felicitaciones a Nacional por la obtención de este campeonato clausura. Buenas noches. Así pasó el relato de El Relator, Alberto Kisman. Ese sí, ese sí es la 22. Todo el fútbol junto a Kisman. Explota en tu corazón. 9.70 Universal con Kisman. La indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Ese sí, ese sí es la 22. La indiscutida primera en fútbol.